Bueno, mi gente, ya sí fue verdad. Entró Karol G en el lío. La real tirapó. Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda. Pero a ti nada te pasará. Tú supiste. Vamos a ver los comentarios. La cara de Karol G viendo el lío de Anuel, tecachilla y lío. La cara de la felicidad. Al ver que tú eres, le enseñaron a respetar y no lo acepta. La sonrisa de alguien que se libró del mal amén. Pobre Anuel, Dios mío, están acabando con ese hombre. Igual mismo se busca su lío. Y después dicen que Karol G no tiene indirecta. Eso no es chimosa. Pero disimuladamente se monta en el sonido. Está buena esa novela. Me imaginé que éste iba a tirar sus puyas de una vez. Ay, no, 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 no. Karol G siempre tirando piedra y escondiendo la mano. La real tira piedra. Y esconde la mano. Mira, mi chota, yo te adoro, loca, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias!